Hey, ¿qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy ¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda Siéntate de una vez, maricón, ahora estás en el agar... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.